Odiaré tu amor siempre, tú me hiciste sentir vacío, mas amaré tu piel ausente que acaricio desde que era un crío, siempre firme y fuerte debo de crecer ser frío, siempre acero caliente calma mi piel sin rocío, recordaré tu aroma tu piel, tus pies son domas de caballos salvajes en desiertos parajes y lomas, que acaricio con mis labios sin olvidar tus agravios, sin amenazar mis claros y mi oscuridad y palos, que vuelan sobre mí, como pájaros violentos que amenazan con carmín, mas siempre serás mi enemi, ni contigo ni sin ti puedo vivir sin morir, mi alma recorre recovecos dentro de un tapiz maurí, no te encuentra, no te busca, le gusta la soledad pero añora más que descansa y no encuentra ese calor que daba tu piel en venganza, es la hora de pasar página.